Natalia Jiménez llegó a la cuna de la Independencia Nacional para celebrar la Independencia de México y cantar con sus miles de seguidores que atiborraron el Jardín de la Independencia en una noche en la que la cantante, al entonar la primera canción, se disculpó con sus fans pues señaló la mala organización de parte del gobierno del estado que no le proporcionó una logística para llevar al lugar del evento apropiado y tuviera que mover a mucha gente para llegar. Después de recuperarse, sus temas más emblemáticos resonaron en toda la ciudad con el canto de todas las personas que al unísono estremecían a quien los escuchaba recordando las canciones que tanto le dieron fama pero no dejando fuera todas las canciones de autores mexicanos que le han dado fama a nivel nacional e internacional muchas de ellas recordando a los grandes compositores mexicanos que no podían faltar en una noche tan especial en la que se dijo emocionada por estar en la tierra que vio nacer a México. La llama se apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez Y donde quedo yo bien En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Que aunque no intente no se te olvida Que eras tú el rey en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus alas he perdido Y aquí te encuentras No soy distinta De aquella idiota Que te creía Que me llevan a encontrarte Que me llevan a encontrarte Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Que hoy te veo Yo que no intente no se te olvida Si eras tú el que no te olvida Para más de acá Antonio Velázquez O module O module O module O module O modules O module O modules Oinging